Bienvenidos aquí al Teatro Pregones. Es un honor verdaderamente que estén todos ustedes con nosotros esta noche tan especial, donde damos la bienvenida a tanta gente tan querida que viene también a apoyar el trabajo de una de las compañías de teatro más hermosas, Teatro Mara Yerba de Ecuador. Antes de comenzar, quisiera anunciar algunas cosas. Este teatro tiene dos salidas que dan las dos puertas por las cuales la mayor parte de ustedes entraron y una puerta allá arriba que da a tres salidas a la calle. Tenemos baños en el lobby y abajo. The theater has two exits, through the double door that most of you came in through and through the door in the back there that lead to three exits into the suites. We have bathrooms in the lobby and downstairs. We ask that if you must use the bathroom during the performance, you do not use these doors because it kind of distracts the magic that happens up here, that you make your way all the way up there. Por favor, que no salgan por esta puerta, sino que vayan calladitos por la puerta de ahí arriba. Pero yo sé que no van a ir porque la obra los va a tener así. Totalmente cautivados. Les pedimos, por favor, que apaguen todos sus teléfonos celulares y dejen el tweeting en Facebook para después. So please turn off all your phones, cellular phones. The taking of photographs or videos is not allowed during the performance. Les pedimos, por favor, que no tomen fotos, que tengan flash o ningún tipo de fotos durante la función, ya que esto distrae tanto a los actores como al resto de los vecinos que están aquí compartiendo. Sí, dime, lo es. Cuando termine la obra, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. We'll have a Q&A session after the play is over. So just don't go. Stay around. Stick around. You can go to the lobby and have some wine and then come right back and stay for that wonderful Q&A that we're going to have. It is an honor to have this amazing group of people with us today and I hope that you do enjoy and give your hearts all out a estos compañeros de Ecuador. Mala hierba en instrucciones para abrazar el aire. Que disfruten. Aplausos. 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 Esta obra está basada en un caso real. Sucedió hace 36 años en la ciudad de La Plata, Argentina. Nos la contó Chicha Mariani, abuela de Clara Anaí Mariani, niña desaparecida en la casa de la calle 30. Allí sus dos padres vivían y tenían un establecimiento de conservas donde hacían conejos al escabeche, conjuntamente con otros compañeros que hacían las veces de cocineros. En realidad, la casa, que funcionaba como establecimiento, ocultaba una imprenda clandestina y tanto los padres de la niña como los cocineros eran activistas políticos que editaban un periódico y que ocultaban entre los frascos de conejos al escabeche. El ejército y la policía atacan brutalmente la casa, roban a la niña y matan a la madre y a sus compañeros que fingían ser cocineros. La niña nunca más aparece. Ahora tiene 36 años. No sabe que se llama Clara Anaí y que sus abuelos la buscan. Chicha Mariani nos contó esta historia que es su historia y que hoy, esta noche, la compartimos con ustedes. Todos los días nos levantamos ella y yo y nos contamos la misma historia. Todos los días él y yo nos levantamos en el mismo momento nos sentamos al borde de la cama nuestras espaldas a metro y medio de distancia. Porque nos amamos todos los días nos tenemos que contar la misma historia ella y yo. Para seguir amándonos todos los días tenemos que contarnos la misma historia él y yo. Pero la contamos de una manera particular. Sí, lo hacemos en silencio. Desayunamos en silencio. De pronto él me pregunta ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y yo... yo no me acuerdo de nada. La fatalidad de tener que recordar a diario algo que cambia de fecha que se diluye con el tiempo me hace callar. Entonces él pregunta de nuevo ¿te acuerdas? Y de nuevo el silencio. Y cuanto más profundo es el silencio más lleno está de esas cosas que ni él ni yo decimos. de pronto él dice me voy me voy él se va porque toca el chelo en la sinfónica. Mentira. Yo no toco en ninguna sinfónica. Yo talo pájaros cuando los árboles caen talo árboles cuando los pájaros huyen que otra cosa puede hacer un hombre que está llorando y que esa actividad le lleva tanto tiempo que olvidó cómo carajo se toca un chelo. Me voy vuelvo por la noche. Me voy vuelvo por la noche me dicen el umbral de la puerta a punto de irse. ¿Te acuerdas de la casa? ¿Te acuerdas de la casa? Me preguntan el umbral de la puerta a punto de irse. ¿Por qué te quedas callada? Me quedo callada porque no sé a qué casa te refieres. Tú sabes que cuando yo digo casa siempre es la misma casa. No. No es así. ¿Por qué dices eso? Porque no es así. Bueno, sí. Es así. Pero podría ser de otra forma. Estoy en el umbral de la puerta esperando que ella comience la historia de la casa. En realidad no quiero escucharla. Es una estrategia. Yo pregunto. Ella habla. Yo escucho. No con el afán de escuchar una historia que yo ya sé sino para organizar mi propia historia. Lo veo pensar y me pregunto cuántas casas caben en la historia de un hombre. Cuántas camas conforman los sueños de una persona. Cuántas sillas configuran la espera de una mujer que espera como yo. le veo pensar. Yo también pienso y nuestros pensamientos caban y caban y no encuentran nada. Me voy. Vuelvo por la noche. Entonces él se va y ella queda sola en la casa y hasta la noche en que él vuelve y entonces se acuestan y duermen y sueñan que tienen hijos y nietos y se despiertan agitados por la soledad que les rodea. De pronto él dice ¿te acuerdas? ¿Quieres que hablemos? Y yo le digo bueno y de nuevo el silencio. Esa es nuestra conversación creo que a estas alturas lo único real es el café que compartimos. Entonces él se va y siempre quedan cosas sin hablar. Bueno siempre quedan cosas sin hablar ¿no? Lo que no saben ellos es que están hablando las cosas que quedaron sin hablar pero amplímos la imagen hagamos un plano general ellos hablan de una casa pero entre la casa que hablan y la casa que habitan hay 35 años de distancia parece mucho pero en realidad es nada porque cuando uno dice 35 todo se vuelve ahora caóticamente ahora pero ampliamos la imagen hagamos un plano general no, no soy cineasta soy cocinero yo también soy cocinera sí, ella también es cocinera cocina nacional sí, cocina criolla bueno, cocina vernácula digamos bueno les decía que a mí me gustan los planos generales por eso me gusta organizar superficies con comidas ¿entiendes? por ejemplo una pizza es una superficie una paella es una superficie un quiso de cordero es una superficie arroz con gato es una superficie ahí les gustan los planos generales ¿qué? eso, que te gusta que las cosas se vean a la vez eso es un plano general ¿o no? o un plato general bueno sin comentario sin comentario les decía que a mí me gustan los planos generales por eso me cuesta ver las películas de Berman hasta el final ¿sabes quién es Berman? ¿qué? Berman ¿sabes quién es Berman? Berman era un sueco que hacía películas llenaba la pantalla de rostros adoloridos puros primeros planos a los 10 minutos de la película uno empezaba a ladrar por un plano general por favor que nos pongan un plano general por favor queremos ver la campiña sueca por favor las calles de Estocolmo claro que a los 20 minutos uno se daba cuenta que para Berman los planos generales y paisajes eran los rostros adoloridos de sus compatriotas era genial este Berman ¿y Batman? ¿y Batman? es genial no sé si es no sé de dónde no importa mirá, mirá, mirá 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 agachate un poquito agachate un poquito ¡toma, toma! ¿por qué me pegas? la próxima vez te doy con la mesa y con todo te doy ¿pero por qué? porque estoy hablando de cine y arte y me salís con una mierda de película no es una mierda el cine estaba lleno y todos aplaudimos al final y yo también es una mierda de película además tú eres una pinche de cocina y una pinche de cocina no tienen por qué saber de cine y arte ¿eh? ¿por qué una pinche de cocina tiene que saber de cine y arte? ¿por qué? si uno le pregunta a una pinche de cocina ¿sabes quién es Kurosawa? cree que es una moto bien, ¿en qué estábamos? en los planos generales les decía que a mí me gustan los planos generales y desde chiquito desde chiquito miren yo dejaba una olla con arroz y gandules que mi comida prefería y me iba a la escuela olla arroz con gandules escuela plano general y entonces contaba las horas que separaban la escuela del arroz con gandules desde chiquito que me gustaba eso a mí pero no desde chiquitico le gustaban los gandules ¿no? ¿y cuál es el problema? ninguno eso digo que lindo y después de grande me puse de novio con una muchacha ella vivía como a 30 cuadras de mi casa la lejana ¿no? la muchacha es que la busqué lejos porque a mí me gustan los planos generales entonces me iba a verla y dejaba una olla con arroz esta vez con costilla de chancho y me iba a verla y ella no me quería a mí ¿ah no? no, no me quería ¿por qué? no sé ella decía que yo era raro ¿guarro? no, raro raro y no me importaba a mí ¿ah no? no, no me importaba porque mientras caminaba las 30 manzanas hacia su casa me imaginaba un montón de muchachas que sí me querían y que yo poseería mientras caminaba las 30 manzanas tú no sabes la cantidad de mujeres que caben en 30 manzanas ¿eh? y la cantidad de arroz con gandules también si, si, si bien manos a la obra manos a la obra ¿cuántos conejos tenemos para hoy día? eh unos 30 bien bien eso está muy bien manos a la obra 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 ¿te diste cuenta lo que dijeron los vecinos? dijeron manos a la obra ¿los oíste? no sé cómo puedes escuchar una conversación que se sucede a 30 metros de nuestra casa no estoy escuchando una conversación estoy leyendo los labios tú sabes que soy abogada que los abogados tenemos que aprender a leer los labios ¿sí? y te digo una cosa esta gente esto, los cocineros los vecinos hablan raro es que la casa es rara ¿sabes lo que di el otro día?